Irreda Imagen Dentofacial invita a odontólogos a la conferencia-taller de fotografía clínica. Las inscripciones hasta el 15 de septiembre tendrán una tarifa preferencial. Alumnos con credencial de su institución también recibirán precio especial. Recuerda, el 24 de septiembre podrá aprender nuevas técnicas para atender a sus pacientes con las herramientas tecnológicas que hoy se demandan en el cuidado y salud bucal.